El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 28 de junio la iglesia celebra San Irineo, Obispo y Mártir. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te culma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado ni dudará para siempre en su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso.